Les presentamos las noticias del fin de semana Dos pistolas, 139 balas, 12 celulares, 30 botellas de licor en cárcel Agentes de la Comisaría 31 junto a unidades especializadas de la PNC y el Ministerio Público En requiesa que realizaron en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá Escuintla Han localizado dos pistolas calibres, ignorado, 4 cargadores y 135 municiones 29 teléfonos, 4 chips, una memoria micro UCD, 30 botellas de licor, un router y 12 cargadores para celulares En desarrollo operativos contra carreras clandestinas Policía de la Comisaría de Santa Rosa, Difrona, Dicetur y Departamento de Tránsito Llevan a cabo operativos para prevenir carreras clandestinas de motoristas en Aldea, Monterrico, Tazisco, Santa Rosa y Iztapa, Escuintla Se reporta la identificación de 22 personas, 15 motos, 9 solvencias y 4 pruebas de alcoholemia Acciones que son supervisadas por equipos de Inspectoría General Capturados en allanamiento Tenía pistolas, drogas y armas blancas José de 22 años fue capturado durante un allanamiento que realizaron investigadores de la DEI y el Ministerio Público en la Colonia El Progreso 2 a Matitlán Donde localizaron una bolsa con posible cocaína, 5 envoltorios y 89 bolsas con marihuana, una pistola, un gorro pasamontañas, dos cuchillos, una taga, dinero, municiones, celulares y otros indicios que servirán para fortalecer la investigación En otros casos, Julio de 22 años fue capturado en barrio el Centro San Agustín a Casaguatlán El Progreso por ser solicitado por un juzgado de ese departamento el 9 de abril por robo agravado Investigadores de la DIPANDA en el kilómetro 28 ruta CA1 municipio de Fraijanes reportan la captura de Robinson de 25 años En cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa de fecha 23 de febrero del presente año solicitado por un juzgado de Santa Rosa Esta captura es en seguimiento a un caso ocurrido en el año 2023 donde el capturado presuntamente con un leño hirió en la cabeza a su padrastro Nuevo terremoto de magnitud 6.1 sacude Taiwán sin causar víctimas ni daños Este nuevo terremoto es el tercer temblor de magnitud superior a 6 en menos de una semana Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió Taiwán sin causar víctimas ni daños materiales de importancia en lo que se supuso el tercer temblor de magnitud superior a 6 en menos de una semana Informó la agencia meteorológica El sismo ocurrido a las 2.21 horas local 18.21 hora de Guatemala del viernes frente a las costas del condado oriental de Guaylen a una profundidad de 24.9 kilómetros Fiscalía de Perú desarticula banda de tráfico de personas que trasladaban migrantes a Estados Unidos Según las autoridades la organización criminal operaba desde el 2020 Un mega operativo de la Fiscalía y Policía Nacional de Perú desarticuló una banda criminal dedicada al tráfico de migrantes Y que transportaba a personas asiáticas y africanas desde el sur del país hacia el norte Y de ahí partían hacia Estados Unidos Informó el Ministerio Público Para más información visita nuestra página www.izavalentestv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Reportó Orlando Ramírez Para Izavalentestv y Radio Peilo